. Cuidado a Mateus, que puede pescar ese balón. Mateus, que pisaría. ¡Mateus! ¡Golazo! ¡Qué chicharro de Mateus, adiós! El error, ¿no? Porque a través de ello acaba uno aprendiendo para mejorar. Aparece Índigo Vicente, pisa Arias, cruza la pelota, Baturina al control. Se le escapa la media vuelta, el boya para el golpeo. ¡Gol! 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 De Rocco Baturina, el pivot croata se hizo grande, chocando. Por parte del cuadro de Rubén Alves, Arturo Molina, Jorgen en la frontal, la mica Índigo Vicente. Rocco, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo del Racing de Santander para adelantarse en el marcador! Acaba marcando Rocco Baturina. ¡Cuidado esa pelota, la recuperación, el disparo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Índigo Vicente. ¡Gol! 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 ¡Col! ¡Dani Fernández, buen balón para Mateos! ¡Y el gol! ¡Gol! 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 ¡De Mateos Ayaz! La barrera Dice el árbitro a los de la barrera Que se coloquen de manera correcta Se prepara Jürgen Allá que va el colombiano Varios pasos le pega Jürgen Bueno, fíjate Golazo Gol 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 Golazo del Racing Gol 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 Tremenda parece Bula al recorte Buscando el golpeo Y en mitad de todo esto Aparece Jordi Bula para silenciar El Cartago Nova en esa transición Encarando en ese reto el extremo Le echábamos en falta Recorta y se anima Además pisando el área Marco Sangali que observó ¿Dónde podía meter ese balón? Está habilitado Está habilitado Partida de campo propio Íñigo Vicente Le entrega el balón a Jordi Bula Para dentro Gol Gol De Jordi Bula para el Racing de Santander Lo celebra junto a la afición desplazada La esperaba en el segundo palo a Jordi Bula La esperaba en el segundo palo Jordi Bula La llega a tocar de cabeza Javi López Toque de puños de Sivera El disparo de Molina La ¡Gol! ¡Alazo! Gooooo approved for the la izquierda 4 en la muralla las órdenes de trujillo suárez para patear el cafetero con la zurda jorge golazo golazo de jorge del y team con rosca con curva con música sacando el violín el cafetero ante el vuelo de alfonso herrero que en esta ocasión poco nada ah ah ah